En nuestro último capítulo destacamos el cortometraje Horacio no quiere ir a la escuela del Liceo Valentín Etrelier, basado en una historia de cuento y llevado hasta la pantalla por los alumnos del séptimo B. Horacio, es hora de ir a la escuela, aquí te traje tu desayuno. No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. Bueno chicos, los tubérculos que aportan la mayoría de los organismos son aquellos altos en azúcares. Como en primer lugar, la remolacha, como podemos ver aquí. Por favor, procedan a escribir, anotan lo que voy a escribir el ensayo. No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. ¿Qué? Y por el profe que no deberíamos comer tantas manaborías Matemos las a la basura entonces 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 Horacio mi amor me quiero una carta Matemos las a la basura entonces 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 Matemos la basura entonces Matemos las a 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 la basura entonces